Y que el ando gozando Afirmativo que parezco ya trabajo De las 150 soy el encargado La federal carreta Vicky y aquí mando Con un lanzacopas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de troca de variedad tengo de carro Un cuerno de disco siempre me acompaña Me viene el power que traemos en la maña Por la Benjamino, la Cifroplaza Tres, cuatro días lo que duro en la parranda Y vamos a recorrer Con mucho respeto, Scorpio me ve La Chimichacha Mira el Chele haciendo avería con los señuelos Que chulada, miren aquí estamos Que andamos señores Acabo de sacar el guapuya de ahí Se me había trabado por allá en esa otra línea Pero el Chele lo logró despegar Ahí viene el brother Mike Que se acaba de jampar su cenotazo El amigo Branschico que está ahí con su esposa Y aquí andamos nosotros, miren Eso, so verga Tope esa mierda, miren Puro señuelo verde Nada de carnada Puro señuelito verde Y aquí andamos la mamalona Andamos los señuelitos, miren La mera rofichera Andamos en busca de rofich Y salieron los bagres Dale que te estoy grabando Señores Ese hombre es un letal, miren Men, hemos pagado una aventura Con el bombillo que está ahí encendido Vale, verga Si supieran lo que hizo de carnada Ese cabrón, men Nosotros aquí rofichando Sacamos un rofich Y le digo al man Usar las tripas del rojo Y le digo yo Y le pudo la mitad del rojo Y va a sacar el animal Se mamó ese chele Ay, joven Buena pasada con este chele, men Ahí está, viejo Sácalo Ya estuvo Ya se fue